¡Porque, dos maracos! ¡Número de llan, coba, llan! ¡Número de llan, viste, llan, usted! ¡Número de llan, adri, diácto! ¡Número de cadría, llanes, apuretes! ¡Número de cadrín, adri, mis en hacer glucosa! ¡Número de cadrín, adri, figú, lles, lás! ¡Número de cadrín, adri, tus padres, adri, de madri, conmigo. Fluido es muy inf either.